El panza, el panza, se glita Arriba, abajo, peleando la monta, se acomoda, martilla Anda mal el final Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga, venga Venga, venga Se realizó el chicharrero porque se ve que es un malvado Cuenta Ahí tenemos al cristujo Con guillante y al cítero Aquí el maliante con los burros, ¿sabe todo? Ahí está, preparamos, en este, dependencia, lo trabaja Los guardes, al contrario, al cítero Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Todos poderosos sabrán el resultado Cuenta mis amigos, miren nada más Qué bonito es la bonita lástima que hace Joaquín Peleando la boca A ver, cuenta mijo El títer en la Tepa A ver la expectacidad Ay, lo queramos A ver la vuelta A ver la vuelta con el hecho de su progreso A ver la vuelta con el títer en la Tepa ¡Vamos! Sencilla, nos vamos al destino por la sierra A monta de la trencilla Ahí es Camino Mar Sigue y sigue Aguantando el reparo Sigue y sigue Buscándole pelea, cuidado Todo listo Todo preparado Y ahí lo tenemos El pensacere de contra Aguantando la guota Si les gusta, quieren de su cuenta ¡Vamos a ver la vuelta! Ahí lo tenemos Aquí está la vuelta A la vuelta con el día de la unido 7-7-7-7-7-7-7-7-7 Ahí están, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sigue, se agarra Segunda monta de la tarde, puertas señores, uno, dos, tres, Víctor Avento, baila monta A la banda, parísima, es que en las manos te le damos, suelta tu pelado que te come Preparando cuando pidas puertas, 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 saliendo, se agarra, se agarra Víctor, Víctor, Víctor Miranda, agárrate compadre, mira nomás, amigas y amigas, échenle fuerte aplauso. Lávanos a mano, amigas y amigas, ¡hasta se aplaude! Tenemos los antojitos populares, pronto señores, ahora tenemos el estilo, al estilo de ropa, ahora tenemos la práctica, ¡Ahora, ahora, ahora! El jinete pide fuerza, fuerte legado roja, ¡tene fuerte señores! Alguien está llevándose ya a los inferiores, agarrándose, ¡se va, se va, se fue! 3 4 1 2 3 1 2 4 5 Vamos, al tosírate!